Reaparece el exgobernador de Yucatán, Rolando Zapata Bello, para responder a las 26 denuncias por un desfalco de 533 millones de pesos en 14 dependencias que acusa el actual gobierno de Mauricio Vila. En un breve mensaje, Zapata Bello exclama No permitiremos que nos calumnen ni nos difamen. Todos sabemos que Yucatán destaca a nivel nacional por ser un estado seguro, por su crecimiento económico, generación de empleos, reindustrialización e innovación, por privilegiar el bienestar de las familias yucatecas a través de diversos programas sociales como las becas, computadoras, útiles, uniformes, apoyo al campo y a la vivienda, así como a las pequeñas y las grandes obras que se necesitan para el desarrollo. En poco más de tres minutos de video, el exmandatario se dirigió al actual gobierno de Mauricio Vila, a quien exhortó a no acusar solo para generar un ambiente político. Me dirijo al gobierno en turno para decirles ahora, es su tiempo y su momento de actuar para que Yucatán siga en la ruta de desarrollo que entre todos hemos trazado. Háganlo responsablemente. Los logros y el éxito de un gobierno se obtienen con trabajo y dando resultados, no acusando para generar un ambiente político ni obtener una imagen a costa de la denostación de quienes nos antecedieron. Por último, dijo que permanece en Yucatán y dispuesto a responder cualquier cuestionamiento que exista hacia la administración que encabezó. Estoy y estaré en Yucatán, mi hogar, para responder y aclarar, junto con los que conformaron mi equipo de gobierno, cualquier cuestionamiento que exista hacia la administración que encabecé. Es nuestra obligación y es nuestro compromiso con el cargo que asumimos. Reporto para Eclipse Televisión, Elca González.